En nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de La Mayeque, quiero trasladar el saludo a todo el pueblo peruano, en especial a esta pujante región La Mayeque, a víspera de cumplir 201 años de vida republicana, nuestro querido y amado Perú. Vaya nuestra reflexión a toda la sociedad, en particular a la clase política, porque no es posible desde 201 años como república no hayamos podido superar ni siquiera lo tan elemental como son los servicios básicos, el tema de la educación venida menos, el tema de dar respuesta a la salud con hospitales que estén preparados ante eventuales acontecimientos como el que acabamos de vivir y todavía no termina el tema de la pandemia COVID-19. Llamemos un poco a la reflexión a toda esa clase política, en particular nosotros queremos renovar nuestro compromiso como institución técnica a la vez de seguir velando por el desarrollo y el bienestar de nuestro país, particularmente de nuestra región La Mayeque. Un abrazo con todos. Los ingenieros lo hicimos, los ingenieros lo haremos, gestión 2022-2024.